En primer lugar, hacer un matiz que no es la Consejería de Cultura, aunque es verdad que esto se cuaja por bastantes ayudas, es la Consejería de Turismo. Entonces, sí que es verdad que ha sido publicado, aunque ya es de todo desconocida, esa ayuda y esa gestión de ayudas. Se trabaja con distintas intervenciones, distintas ayudas, a nivel de la Consejería de Turismo, a nivel de la Consejería Posible de Cultura, a nivel de la Diputación Provincial, a nivel del Grupo de Salud Popular y a nivel de la Consejería. Un macro proyecto que evidentemente hay que colaborar con mucho gente, el público, para llevarlo. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues felicitar a nuestro ponente Miguel una vez más, porque decía que el visitante, cuando venga doctor, pues hay que llevar esta imagen. Nosotros nos la hemos llevado aquí, gracias a ese proyecto, a ese magnífico trabajo, y a lo que se pretende desarrollar en Dos Torres, o se está desarrollando ya en Dos Torres. Pero bajo siempre un paraguas, como tú bien decías antes, que es un comarcal. Es decir, nosotros no podemos ser un granito de arena en una comarca, no podemos ser un granito de arena en una provincia, tenemos que ser algo más. Y eso nos va a dar en la comarca de Los Perroches, los 17 municipios de Los Perroches. Así que sin más, también quiero agradecerte a usted, por tu coordinación, un año más, de estas jornadas, de estas jornadas que nos ilustran cada día más, de nuestra historia, no solo local, porque hoy han sido más que la localiza, pero también la comarcal. Y por último, felicitaros a todos por vuestra asistencial, y desearos una feliz, feliz día, tanto a los que estáis aquí, a Cina Vecina, como a los que habéis tenido el orgullo de visitarnos también. Muchas gracias a todos. Gracias.